...como de las semanas de las comuniones, sean los móviles de última generación a criaturas de 8 años y 12 años. Ah, y el otro día me enteré que ya se están regalando, por lo menos en Andalucía, cachimbas. A criaturas de 8 años, cachimbas. Que va en serio, que va en serio. Los médicos están ya denunciando, el polígono, los médicos de la zona norte de Granada ya han puesto una queja de insanidad porque se están regalando padres a niños de 5, 6, 7 años, cachimbas. Regalo estrella, esto. Si tenéis ese pensamiento, antes de que no nos hagan laicos y ya no va a haber comuniones, salvo en el rincón de la Victoria, que es un pueblo de Málaga, que el concejal, previo pago de 60 euros, te da la comunión civil. Que no sé lo que será, como le dé el niño, y perdón, un par de dos días al niño, que es una comunión civil. Pues, el regalo estrella, el móvil. Si tenéis esa tentación, yo os aconsejo que os metáis en Google, para lo bueno, y pongáis mamá iPhone. Mamá iPhone, o pongáis contrato que una madre exigió a su hijo para un iPhone. Si os metéis mamá iPhone, sale este documento. Es un contrato que una madre le hace a su hijo para regalarle un iPhone. Y este también lo recomiendo que lo pongáis en la de vera. Fijaros lo que le dice la madre al niño. Es mi teléfono, yo lo compré, yo lo pagué, yo te lo presto, a que soy genial. Yo siempre sabré la contraseña. Si suena, cógelo, di hola, sé educado, coge siempre, siempre la llamada de mamá y de papá. Que es que nunca lo coge. Cuando llama, no la coge. Entregarás el teléfono a mamá o a papá a las siete y media de la mañana, cada día de colegio. Que yo lo completaría, en Andalucía lo digo, que la Junta de Andalucía tendría que dar una norma clara de que es prohibido el uso de los móviles en los centros escolares. Que no la dice. Yo no sé aquí. Pero está prohibido por ley. No, por ley, no por el director. Ah, por el director, no por ley. Y los padres quieren tener a su niño más controlado que si fuese el ministro del Interior. Y no digamos si los padres están separados, que uno no quiere móvil y el otro quiere móvil. El niño móvil. Un poco de por favor. Si en algún momento tuvisteis cariño hacia esa mujer y habéis tenido un niño con esa mujer o esa mujer con ese hombre. Lo más importante es ese niño. No manipuleis. Para hacerle la puñeta al otro. Móvil prohibido. Y aquellos maestros que es que tienen que dar una función para dar clases. No han puesto las comunidades autónomas, ordenadores y tablets. O que se den las clases por los ordenadores y por esto. Que eso es el móvil para dar clases. Móvil está para hablar por teléfono. Ya está. Y después sigue diciendo. Si el iPhone se cae, se rompe, se estropea, tú eres el responsable. Trabaja, ahorra dinero. No uses el iPhone para mentir. No envíes mensajes, ni correos, ni digas nada a través del móvil que no dirías en persona. Nada de pornografía. Apágalo y silencialo cuando te encuentres en lugares públicos. No envíes ni recibas imágenes íntimas. Tuyas ni de otras personas. Así. Y luego veremos el acoso. Así. No hagas millones de fotos o vídeos. Y al final dice la madre. Va diciendo, dice, meterás la pata. Te quitaré el teléfono. Nos sentaremos y hablaremos sobre ello. Volveremos a empezar. ¡Gracias! Gracias.